en honor a los que han sido puntuales. De hecho, ha habido algunos compañeros como Irina que cinco minutos antes ya estaba esperando para entrar. Y bueno, también quería pedirles disculpas por haber puesto mal el dato del comienzo de clase de hoy. Se me pasó, se me chispoteó, pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno está en otro país. No es la justificación, pero es la explicación. Bueno, que me pase una vez de vez en cuando creo que es perdonable, así que espero contar con las disculpas de todos ustedes. Dicho esto, voy a pasar a compartir la pantalla. Compartir, bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bien, como hacemos habitualmente, voy a hacer un pequeño resumen de lo visto en la clase anterior. La clase anterior hicimos hincapié en, comenzamos con los instrumentos, haciendo hincapié en la encuesta. En la otra clase habíamos visto la entrevista. En la anterior vimos la encuesta, hicimos hincapié y vimos el ciclo lógico de la encuesta, que lo debo tener por aquí al ciclo. ¿Dónde está? Acá está. El ciclo lógico de la encuesta. Entonces, habíamos dicho que la encuesta empezaba mirando también la realidad desde el marco teórico y el estado del arte. No nos olvidemos, o sea, queridos compañeros, consejo de amigos, si no leemos sobre un tema, ¿cómo vamos a preguntar sobre lo que no conocemos? Entonces, primero, leer sobre un tema. Segundo, la fase 2 era el scouting o diagnóstico. Es decir, bueno, ya vamos a ver de qué se trata esto, porque lo tengo después de esta diapositiva, yo me había olvidado, entonces me puse a delirar por ahí. Y, como siempre, es que el PowerPoint tiene una falla pedagógica, es lineal, y además no lee la mente. Por eso, para mí, no es bueno. Pero bueno, es una opinión personal. Ok. Entonces, el scouting complementa el estado del arte. ¿En qué sentido lo complementa? Que me permite tomar contacto con la realidad que yo quiero investigar. Pero no, no es la realidad del estado del arte, del paper. Es la realidad tangible, palpable. Por eso es importante el scouting. Hoy vamos a empezar con el estudio de caso y lo vamos a ver esto en la realidad. Bien. A partir del scouting, más el estado del arte, más el marco teórico, yo hago un primer diseño de la encuesta. Ese primer diseño, o diseño preliminar, de acuerdo al libro, no a Enrique Richard, de acuerdo al libro, yo no estoy de acuerdo con esto, pero de acuerdo al libro, hay que someterlo a un panel de expertos. El panel de expertos dirá, ah, este cuestionario está bien hecho. Pero, ¿dónde voy a conseguir yo un experto en un tema en un tema que todavía no fue investigado? Ese es mi cuestionamiento. ¿Se entiende? O sea, si el tema nunca fue investigado, ¿cómo le voy a preguntar a alguien sobre ese tema? Eso no tiene lógica. pero los que escriben libros no siempre, cuidado, por eso yo no recomiendo libros, no siempre los que escriben libros tienen la experiencia de campo, empírica. hay mucha gente que ha escrito libros y nunca publicó un solo paper y la lógica lo que nos dice es que yo voy a escribir un libro cuando tenga experiencia con papers. Por ejemplo, fines de marzo yo tengo que presentar un capítulo de libro a Elsevier. Estamos hablando libros de verdad. Pero a mí me invita el doctor Fabio Angioletto a escribir ese capítulo ¿por qué? Porque él conocía los papers que yo escribí sobre ecología urbana. Entonces en base a esa experiencia él me dice Quique ¿podés hacer una sinopsis de lo que vos ya investigaste como capítulo de libro? Yo le dije obviamente que sí. ¿Pero de qué va a tratar ese capítulo? De mis canciones. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Investigador es igual que docente cantautor. favor. Ahora también hay escritores que se inventan canciones que nunca cantaron. Esos son los que cuando uno va a buscar la bibliografía del libro no tienen su propio nombre. Ojo con eso compañeros. Bien entonces ojo con el panel de expertos. Yo no estoy de acuerdo pero el libro lo dice. ¿Cuál libro? El que usan de referencia. Bien después de que el experto el panel de expertos le dice le da el ok tienen que hacer la validación de campo. Yo después les voy a explicar cómo hago yo la validación de campo. ¿Ok? El libro dice otra cosa. ¿Qué dice el libro? Ya vamos a ver. Como consecuencia se hace el piloto se calcula el índice de consistencia y recién ahí puedo aplicar la encuesta. Bien veamos paso por paso explicado. Fase 1 el scouting el scouting es la confrontación la contrastación del estado del arte de lo que yo he leído en los papers de lo que yo me puse a remarcar en los papers ¿Ok? Todo eso todo eso yo lo voy a contrastar con la realidad porque uno a veces lee un paper y se imagina una cosa que a lo mejor no es. Entonces el scouting es una vez que yo ya tengo el marco teórico el estado del arte me voy al campo y tomo contacto con la comunidad y ahí hago la contrastación ¿Ok? Bien después ¿Qué sigue? Ahí sigue la fase 2 el diseño preliminar entonces el diseño preliminar es armar una primera encuesta un borrador de encuesta en base a todo esto que acabo de decir y que responda al objetivo de mi investigación o mi tesis esto yo lo voy a pasar vuelvo a decir de acuerdo al libro al panel de expertos ese panel de expertos está formado de acuerdo al libro ¿Qué libro? Aroca 1999 exactamente página 269 hay varios autores que citan a este autor bien ahora ¿Cuál es el problema que tiene Quique con esto? Que acá dice que los expertos tienen que ser número impar 3 o 5 3 o 5 jueces ¿Y cuál es el fundamento científico de esto? ¿Dónde está la explicación epistemológica para 3 o 5? ¿Por qué 3 o 5 y no 7? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 28,09? Esas no son cosas académicas esto en la epistemología se llama invento palacia cosa trucha así se llama ¿De quién a quién se le ocurrió esto? No tengo idea pero no tiene ningún fundamento ¿Se los van a pedir en algún paper? Lo dudo mucho ¿Por qué lo dudo? Porque nunca me lo han pedido a mí por eso lo dudo pero bueno créanme está en muchos libros esto para mí se los escribí la clase anterior en inglés es junk si no se acuerdan que es junk basura pero bueno está en el libro y hay gente que adora los libros ¿Está bien? Ok El perfil de estos jueces debería ser que tengan formación académica en el área que además comprobada trayectoria experiencial que tengan una línea de investigación vinculada a lo que ustedes hacen que tengan una amplia concepción epistemológica de ciencia lo cual es una paradoja porque si un tribunal tiene amplia experiencia epistemológica no va a estar de acuerdo con esto porque esto no tiene sustento recuerden a Mario Bunge si yo no lo puedo razonar no es científico y como razono tres o cinco de donde sale ese número porque impar será para un desempate eso es absurdo bien y que más y demostrar pleno dominio de la lengua castellana en serio porque bueno no importa dejémoslo ahí listo los problemas son los que acabo de mencionar problemas epistemológicos es decir todo eso que yo les acabo de mostrar yo no lo puedo razonar yo Enrique Richard no lo puedo razonar si alguno de ustedes lo puede razonar por favor me lo cuenta porque yo también tengo derecho a seguir aprendiendo palacia del principio de autoridad es decir yo le doy el borrador a un tribunal de expertos es decir si el experto me dice ok entonces está bien pero ¿qué es lo que me dice la epistemología? me dice el principio de autoridad en ciencia no existe o sea ¿qué me dice la epistemología? no porque un tres o cinco científicos te digan que está bien está bien ahí tenemos una falacia yo no puedo empezar una investigación con una falacia por favor falacia de la originalidad ¿cuál es esa? la que les acabo de decir si yo voy a hacer un paper voy a hacer una encuesta donde nadie hizo una encuesta antes de dónde voy a sacar un experto que me asesore eso es otra falacia y finalmente la falacia del lenguaje que esa la vamos a tratar en detalle en un ratito ojo ¿cuál es esa? soy responsable de lo que diga no de lo que la persona entienda por favor ténganlo en cuenta porque la mayoría de las personas cree que lo que puso en la encuesta todo el mundo lo va a entender igual y no es verdad es una falacia nuevamente una opinión del quique no el quique no opina soy científico yo no opino argumento ¿dónde tienen la prueba de que eso es una falacia? en las redes sociales yo pongo algo en facebook y fíjense cuánta gente interpreta cualquier verdura menos lo que uno quiso poner o nunca les pasó eso les pasó o no les pasó hola ¿hay alguien en casa? si les pasó bien ok y ¿por qué creen entonces que las respuestas de una encuesta son las que la gente interpretó de acuerdo a lo que ustedes creían que le estaban diciendo cuidado con eso ¿eh? esta falacia del lenguaje es muy importante es uno de los problemas por los cuales los positivistas le viven diciendo a los naturalistas que lo que hacen no es ciencia guarda con eso guarda bien ¿qué sigue después de esto? la validez de campo la validez de campo de acuerdo al libro no de acuerdo al quique de acuerdo al libro ¿qué hay que hacer? una vez que el tribunal les dijo metele nomás la encuesta está bien entonces ustedes tienen que ir a la comunidad y someter a prueba con 10 a 15 personas la encuesta yo sería feliz muy feliz si alguien levantara la mano y me preguntaran Quique ¿de dónde sale 10 a 15? ¿por qué 10? ¿por qué 15? ¿por qué no 20? ¿por qué no 5? así yo les contesto no tengo idea de por qué no tengo ni la más remota idea de por qué porque el libro ahí está otro tema queridos compañeros hay que aprender así como hay que aprender yo a mis estudiantes siempre les digo hay que aprender a ver televisión también hay que aprender a leer libros la mayoría de la gente no lee el libro lo mira y lo acepta como dogma para la mayoría de la gente leer el libro de metodología y leer la biblia es exactamente lo mismo es una opinión mía no y dónde está la prueba Quique en lo que acabo de decir por qué la gente lee cosas como la que está en esta diapositiva 10 a 15 personas y no y no se hace la pregunta y de dónde sale esto cuál es el fundamento de esto cuál es la explicación para 10 o 15 personas de dónde sale esta basura entonces no se lo preguntan lo aceptan como palabra santa o sea la biblia y el libro de metodología el mal libro de metodología son la misma cosa lo aceptan como si fuera una religión eso es muy triste hay que aprender a leer libros y hay que aprender a no respetar el principio de autoridad no porque lo diga el libro es palabra de Dios eso para la biblia está bien para los libros de ciencia nones nones y dónde estamos ahora en una universidad en una prestigiosa universidad entonces aquí no podemos respetar el principio de autoridad ok bien explicado esto la fase siguiente cuál es el piloto ahora si esas 10 15 personas contestaron bien la encuesta entonces ahora voy a utilizar un número mayor 20 a 25 personas y de dónde sale este número quién se inventó esta basura ok el libro nuevamente se los van a pedir cuando publiquen un paper no pero el libro lo dice ok bien después vamos a hablar de la parte epistemológica real no la del libro la real bien y después viene la confiabilidad qué es confiabilidad es un criterio para evaluar calidad los libros en general hablan de calidad pero no la definen lo cual también es una paradoja porque cuando yo hablo de un tema tengo que definir el tema si yo voy a hablar de nicho ecológico yo tengo que definir qué entiendo yo por nicho ecológico entonces normalmente lo que haré es citar a alguien no sé citaré a MacArthur y Wilson y diré yo entiendo como nicho ecológico el hipervolumen abstractamente habitado entonces qué hago con eso uniformizo el discurso si yo defino un término entonces la persona que lee mi investigación va a interpretar exactamente lo que yo quiero ¿por qué? porque lo definí pero si yo no lo defino yo puedo interpretar cualquier verdura ya lo pusimos a prueba eso cuando yo dije la palabra amor ¿se acuerdan? yo puedo decir en mi libro amor es el exceso de endorfina y oxitocina en sangre punto en tantos miligramos por litro de sangre qué sé yo ah bueno medido así estamos todos de acuerdo ahora si yo no lo defino así y digo la palabra amor la uso indiscriminadamente mucha gente va a decir yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Quique porque para mí amor es esto otro ah no pero el Quique en la página uno lo definió a ver ah sí tienes razón entonces desde el punto de vista del Quique está bien esa es la idea bien si un instrumento no es confiable tampoco es válido eso es obvio pero hay que definir lo que es calidad ahora para la confiabilidad existe un índice que yo les voy a decir cuando se lo aplica este índice de confiabilidad que es lo que me dice que la sumatoria de los acuerdos por 100 sobre la sumatoria de acuerdos más desacuerdos me tiene que dar un valor superior a 80 eso que de dónde sale este número de contrastar una misma encuesta hecha a la misma persona dos veces para qué se hace esto para ver si realmente la persona dos días después le contesta lo mismo si le contesta lo mismo yo puedo inferir que tuvo un cierto grado de sinceridad si le contesta todo cualquier cosa diferente es porque entre la encuesta uno y la dos que es la misma se le olvidó lo que contestó en la uno y como era mentira entonces en la dos cualquier verdura se entiende a dónde apunta este índice ¿no? bien consejos para la consistencia alargar el instrumento que las preguntas no sean muy difíciles porque mientras más difícil es la pregunta más difícil también es la interpretación y nuevamente acuérdense aquí hay algo que yo les dije al principio empatía pónganse en el lugar de la otra persona la otra persona a lo mejor ustedes le hacen una pregunta difícil la persona no la entiende a la pregunta y les responde cualquier verdura pero si la persona tiene autoestima baja no les va a decir ¿sabe qué? no entiendo esta pregunta a lo mejor la persona piensa no si yo le pregunto si yo le digo que no entiendo a lo mejor el encuestador cree que soy retrasado mental y yo no voy a dar esa imagen entonces voy a simular que entiendo y voy a contestar lo que me dé la gana eso pasa ojo pasa en mi aula con mis estudiantes todo el tiempo pasa aumentar el tiempo para contestar el instrumento obviamente eso es importante mientras más tiempo le doy a la persona más fácil es que la persona conteste lo correcto asegurarse que el instrumento sea claro para la audiencia ¿qué significa eso? que si yo hago una encuesta en español en castellano y la audiencia no lee bien el español o el castellano ¿por qué? porque es una comunidad aymara una comunidad quechua llevo todas las de perder ahí ojo bien otros consejos redactar adecuadamente el público objetivo considerarlo evitar generalidades tratar de ser lo más puntual posible tratar de redactar preguntas objetivas mientras más subjetivas sean más complicada la respuesta bien y esto que fue lo último que tratamos asegurar el anonimato nuevamente ojo con la falacia del libro el libro que más se usa en Bolivia para metodología de la investigación lo primero que les dice es que para verificar la autenticidad de las encuestas las encuestas tienen que tener nombre apellido CI y firma ajá ¿y qué les dije yo? no me crean bueno eso se los digo siempre no me crean pero ¿de qué se trata esto? de academia de investigación verifiquen hagan una encuesta evalúen violencia familiar y hagan la encuesta vayan casa por casa y al jefe de familia primero que nada pregúntenle su nombre su apellido su CI y después háganle la pregunta del millón ¿usted golpea a su esposa? ¿a sus hijos? ¿con qué frecuencia? ¿a quién golpea más? ¿con quién disfruta golpear más? y yo les aseguro que ¿saben qué resultado les va a dar la encuesta? que no hay violencia familiar porque nadie después de darle nombre apellido y CI y firma va a firmar semejante declaración de culpabilidad entonces si ustedes quieren la verdad la verdad es anónima obviamente en varios cursos por ejemplo en el curso que di en Obregón México el año pasado me dijeron profe pero hay revistas que piden evidencia de que se hizo la encuesta y una encuesta anónima yo le puedo dar a mi a mi tío a mi sobrino y decirle llénenme 200 encuestas cada uno y eso no prueba nada es verdad es verdad hoy por hoy hay tanta corrupción incluso en la academia que puede pasar eso de hecho yo lo he visto lo he visto hay gente que se inventa las encuestas de hecho me pasó con una tesista que me trajo me tocó ser evaluador de su tesis supuestamente primero tuve problemas porque cuando revisé la fórmula de la muestra reemplacé los términos y le dije este no es el número ah si me equivoqué pero no 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 se preocupe yo hice todas las encuestas y la tesis ya estaba terminada entonces si empezó con un número equivocado demuestra cómo fue que hizo el número que corresponde entonces yo le dije ok quiero ver las encuestas y acá viene la cosa interesantísima que me dijo la tesista me dijo ay profe no va a poder ser y por qué no eh mire entraron ladrones a mi casa y se llevaron las encuestas en mi vida he escuchado excusas ridículas pero como esa nunca menos mal que tengo testigos porque estaban otros dos docentes amigos escuchando eso a ver en serio entró un ladrón a su casa habían televisores había una valija con un millón de dólares pero el ladrón dijo no me voy a llevar las encuestas esto es lo valioso si como no como no es increíble que en pleno siglo 21 haya gente que crea que es tan inteligente que a sus docentes a sus tutores les puede hacer creer semejante burrada pero como les digo pasó eso y tengo testigos tengo testigos y más vale que tuviera testigos porque contar algo así eso es difícil de creer hasta para mí yo cada vez que me acuerdo digo pero eso es cosa de otro planeta eso es de un universo paralelo algo así pero la cuestión es esa es verdad hay que evidenciar que se hizo la encuesta y si es anónima se puede evidenciar por supuesto cómo no se separen porque hoy van a conocer el método Kikín 1 ok no está en el libro pero lo van a encontrar en mis papers ok entonces olvídense de los libros y la encuesta tiene que ser sí o sí anónima en el 100% de los casos para la entrevista ojo yo me olvidé decirlo pero para las entrevistas ustedes tienen que explicarle al entrevistado cuál es el objetivo de la investigación bueno eso sí lo dije pero también cómo se va a usar la entrevista ¿por qué? porque la persona tiene que darles el consentimiento eso es importantísimo eso ¿qué significa? si ustedes no tienen el consentimiento de la persona por ejemplo no pueden publicarlo después en YouTube a la entrevista por ejemplo a lo mejor ustedes están entrevistando a un narcotraficante y el narco no quiere dar ni su nombre ni su cara entonces ustedes tienen que hacer una entrevista anónima ojo la entrevista también puede ser anónima cuidado con eso pero en el caso de la encuesta siempre siempre porque siempre ya lo dije empatía pónganse en el lugar de la persona del encuestado viene un extraño no tengo idea quién es este tipo claro el tipo me dice que es académico de la universidad X pero yo como sé que es verdad le tengo que creer por fe nada más no me queda otra tal vez lo que me diga sea cierto tal vez no no sé si va a usar la encuesta para lo que él dice o para otra cosa entonces si las preguntas son de índole personal si las preguntas son urticantes comprometidas ustedes creen que les van a contestar con la verdad después de haber dado nombre apellido CI eso no va a pasar nunca porque ustedes tampoco lo harían así de sencillo bien los problemas de toda encuesta los que le quitan el sueño a todo el mundo número uno la muestra para todos el tema es el siguiente ¿cuántas encuestas tengo que hacer profe? y yo contesto siempre lo mismo no tengo idea ¿cómo voy a saber? que tengo la bola de cristal yo ¿cómo voy a saber? bueno hay forma de saber por supuesto pero es tarea del investigador no del tutor para eso se aplica una fórmula que la vamos a ver enseguida creo que en algún momento se las mostré el otro tema que ya lo hemos dicho el ser humano miente está en su condición humana si alguien a mí me dice yo nunca he mentido en mi vida bueno ok me parece bien que lo crean yo no lo creo no lo creo entonces si el ser humano miente porque es una condición inherente a su naturaleza tenemos que procurar que la encuesta nos aproxime lo más posible a la verdad los encuestadores son humanos y eso es un problema si ustedes hacen lo que dice el libro que dice el libro que si son muchas encuestas usen encuestadores es lo peor que pueden hacer si usan encuestadores por ejemplo a sus estudiantes o contratan gente para encuestar lo que van a obtener es basura es una opinión se los voy a demostrar el investigador es humano un investigador comete errores 20 investigadores cometen 20 veces más errores si ustedes contratan 20 encuestadores el error que pueden cometer ustedes como encuestadores multiplíquenlo por 20 y lo que van a obtener se llama junk el error o las faltas de verdad se magnifican en cada salto y que es un salto no se separen quiero que miren en detalle esta foto ahora quiero que imaginen que cada uno de los personajes de esta foto es un encuestador todos van a usar la misma encuesta todos ok mírenle la cara a cada uno ahora compañeros pónganse la mano en el corazón así como me la estoy poniendo yo hagan un acto de sinceridad y contéstenme si ustedes darían las mismas respuestas a la encuesta con cada una de estas personas o para la misma encuesta sería diferente la respuesta según la haga alguna de estas personas se entiende mi pregunta van a responder lo mismo frente a cada una de estas personas o se van a dejar influir por la cara que tienen siempre hay un sesgo en la respuesta dependiendo del encuestador correcto siempre hay un sesgo y eso ya lo sabemos porque el ser humano y ahora apelo a la autocrítica el ser humano es prejuicioso por naturaleza entonces ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que entra una persona en el aula o en un restaurante y ustedes mira esa persona ay mira el aspecto que tiene a lo mejor es un premio nobel pero no sé a lo mejor era steve jobs steve jobs por ejemplo le gustaba andar andrajoso y descalzo entonces entonces si ustedes se lo encontraban en las oficinas de apple un tipo andrajoso que camina descalzo por el pasillo a lo mejor ustedes decían mira el lingera ese y el lingera ese era ni más ni menos que el dueño el creador de apple prejuicios prejuicios no sé si alcanzan a ver lo que quiero mostrar se alcanza a ver si está todo exacto exacto estando aquí en ecuador estaba dando una conferencia y una docente me cortó a la mitad no esperó que yo termine no hacía rato que levantaba la mano y levantaba al final le dije no he terminado mi conferencia no es que yo quiero necesito decirlo ok le digo que necesita decir usted no es doctor porque no no alguien que usa tatuaje no puede ser académico ah que que tiene que ver el chancho con la velocidad bueno saben como se llama eso prejuicio entonces a esa persona por ejemplo le cayó mal yo creo que no escucho nada de mi conferencia porque porque la tenía traumada el hecho de que yo tenga un tatuaje cuánta gente piensa lo mismo de los tatuajes eso se llama prejuicios ni hablar de otros ni hablar de otros mucho más grave color de piel color de pelo que tenga pelo que no tenga pelo nacionalidades diferentes xenofobia que le llaman esos son prejuicios entonces muchas veces viene no sé una chica linda que me cae bien y yo le voy a contestar lo que me pida a lo mejor viene un tipo que me cae mal de entrada no sé por qué algo venía descalzo como Steve Jobs qué sé yo me cayó mal desde el principio entonces ya me predispone mal y voy a contestar mal se entiende eso no entonces si yo no hago las encuestas y se las hago hacer a 20 estudiantes míos las personas van a contestar con sesgos de acuerdo al aspecto que tengan y ese sesgo se va a ver influenciado también psicológicamente hablando por la predisposición del encuestador eso qué significa hay encuestadores que se tomarán en serio su trabajo entonces señor buenas tardes cómo está usted mire yo vengo de la universidad X y quisiera hacerle una encuesta para tal para tal cosa etcétera etcétera ahora también estará el estudiante que lo único que le interesa son los puntos extra que le van a dar por hacer la encuesta entonces señor señor rapidito rapidito quiero hacerle una encuesta no le explica ni objetivo ni nada esos sesgos le multiplican exponencialmente la mentira cómo lo evito en vez de usar todas estas caras que están viendo aquí para bien o para mal que los encuestados vean una sola cara una y el sesgo es para una sola cara la de ustedes en mi caso el único sesgo que puedo tener es dirán el pelado este me cae mal el tatuado este me cae mal no sé pero va a ser el único y va a ser un sesgo compartido el mismo sesgo para todos o algunos y otros no pero si yo uso 20 personas tengo que multiplicar los sesgos por 20 y ojo cada persona puede tener más de un sesgo entonces eso es exponencial se entiende el punto se entiende o no esto es muy importante compañeros si se entiende doctor gracias entonces aquí lo tenemos fíjense tenemos los mismos encuestados lo ven a la derecha de la pantalla el mismo grupo de personas encuestadas exactamente el mismo grupo pero primero abajo son encuestados por barney 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 si ustedes ven los simpson saben que es un borracho crónico entonces barney viene con su aspecto con su ombligo al aire y con su tufo alcohol hacer las encuestas entonces entonces este grupo va a contestar cualquier verdura ahora el mismo grupo lo va a encuestar homero simpson homero simpson no tiene muchas luces entonces no va a del objetivo no va a hablar listo el mismo grupo va a dar respuestas diferentes a barney y finalmente el tercer encuestador es ni más ni menos que como que se llamaba el payaso el payaso crosti crosti el payaso gracias crosti el payaso peor todavía porque es un payaso pedante es un payaso este fumador que se yo entonces el mismo grupo de personas la misma encuesta la va a contestar diferente ojo esto está testado no es una opinión hay muchos trabajos que demuestran que esto ocurre entonces según la apariencia del encuestador van a ser diferentes las respuestas de la misma manera que ustedes tienen respuestas diferentes para desconocidos diferentes hay personas que ustedes las ven en la calle y dicen se cruzan de vereda porque dicen mira la pinta que tiene ese no me inspira ninguna confianza este ay mira como me miró mejor me cruzo de vereda y a lo mejor es el premio nobel de la paz y ustedes ni han enterado pero ahí están los prejuicios humanos ahí están los prejuicios ojo acá necesitamos autocrítica compañeros el ser humano es como decía Nietzsche un grito de angustia entre dos nadas creo que fue una manera poética de decir junk ok ahora ¿cómo evito todo esto? muy fácil en vez de usar encuestadores el investigador el que están viendo a la izquierda es el que hace todas las encuestas ojo todas las encuestas a todas las personas a la misma hora ¿cómo que a la misma hora? por supuesto tiene que ser a la misma hora ustedes cuando los llama alguien por teléfono o les avisan y le dicen necesito hablar con vos ustedes le dicen ok hablame ya mismo o dicen hablame más tarde porque ahora estoy en otra cosa claro según la hora del día la predisposición si están por ejemplo 12 menos 10 10 minutos antes del almuerzo como que les pica el estómago entonces ustedes a ver hacer rapidito las preguntas porque estoy muerto de hambre y quiero irme a comer hermanito listo ahí tienen un sesgo entrevistan a otro a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde la persona no tiene neuronas porque no se llama síndrome posprandial después de almuerzo sobre todo si ha sido una comilona después de almuerzo ¿dónde está la sangre? ¿dónde? era una pregunta ¿dónde está la sangre? haciendo digestión hombre la sangre está en el estómago y el cerebro se queda sin sangre por eso después de almuerzo ustedes sienten abotagado el cerebro las neuronas no le funcionan ¿por qué? porque la sangre está en el estómago ¿por qué está en el estómago? porque ahí es donde están los nutrientes que tiene que dispersar después por todo el cuerpo por eso está la sangre ahí y eso causa el denominado síndrome posprandial después de la comida entonces por eso ustedes tienen sueño por eso se les divorcian las neuronas etcétera etcétera entonces si yo agarro una persona con síndrome posprandial en serio voy a esperar que sepa lo que está contestando a mí cuando yo después de comer por ejemplo tallarines que eso es una sobrecarga de hidratos de carbono y más como los preparo yo que los preparo con tocino bueno no les voy a decir chorizo ya me está entrando el hambre ok después que yo preparo tallarines que no me moleste nadie porque se me divorcia todas las neuronas y no me funciona el cerebro bueno ¿cómo evito que los encuestados tengan todos el mismo estado de ánimo los tengo que encuestar a todos al mismo tiempo esa es la forma ustedes estarán pensando eso no se puede si se puede bien más problemas de la encuesta a ver este algo que yo ya dije anteriormente siempre si ustedes van a hacer encuestas siempre siempre usen empatía ponerse en el lugar del encuestado ¿y quién es el encuestado? es la persona que están viendo en pantalla pero el que estamos viendo en pantalla está dentro de una burbuja ajá sí correcto está dentro de una burbuja los psicólogos a esa burbuja le llaman la famosa zona de confort si ustedes atraviesan la burbuja están violando invadiendo la zona de confort la persona se siente incómoda o sea ya empezaron mal ya tienen un sesgo con la encuesta si ustedes siguen multiplicando sesgos nunca van a llegar a la verdad nunca entonces hay que tratar de minimizar el impacto de la invasión de la zona de confort entonces ¿cómo se hace eso? predisponiendo a la persona que la persona los invite a ustedes a atravesar la burbuja eso se llama psicológicamente hablando empatía de proxemia presten atención porque todo esto que les estoy explicando no está en los libros de metodología créanme si quieren hacer un trabajo naturalista positivista usando entrevistas y encuestas y quieren hacerlo de verdad no se separen bien esta foto me encantó me encantó muestra perfectamente lo que pasa con la famosa zona de confort cuando uno se acerca a otra persona aunque sea un compañero de trabajo pero con algo que me resulta hostil o yo no estoy con el estado de ánimo en ese momento me resulta molesto entonces rechazo a la persona eso les pasa a todos todos ustedes les debe haber pasado que en algún momento el famoso mal humor están de mal humor entonces contestan mal a una persona que a lo mejor siempre le han contestado bien pero de repente le contestan mal ¿por qué? porque ese día no sé se levantaron por el lado izquierdo de la cama no sé este los agarró la lluvia qué sé yo N N cosas pueden pasar quieren saber cuánto es la zona de confort acá lo tienen acá lo tienen no es complicado tres metros tres metros es el espacio público es decir a tres metros una persona que esté a tres metros mío yo no me voy a sentir incómodo entre un metro y medio y tres ya se considera espacio social es decir es un espacio que yo voy a tolerar con gente amiga de 50 centímetros a un metro y medio es el espacio personal el espacio que yo voy a utilizar para tener una conversación face to face o cuando me tomo un café con otra persona las mesas de los cafés normalmente tienen 70 centímetros y 70 justamente está entre los 50 centímetros y el metro y medio entonces yo me siento al frente con alguien con el que yo quiero compartir un café es un espacio personal entre 15 y 45 centímetros es el espacio íntimo ese espacio yo me voy a sentir cómodo únicamente con una pareja con mi pareja sí que se acurruque que es perfecto pero con otra persona no bien ¿y dónde creen ustedes que quedaría el encuestador? no hay que imaginárselo porque yo lo he puesto en la diapositiva el encuestador el encuestador está dentro del espacio público ahora pregunta del millón ¿cuándo han visto un encuestador a 3 metros de distancia? nunca perfecto ya tienen su primera respuesta si nunca lo han visto a 3 metros de distancia es porque está invadiendo el espacio vital y ahí ya predispongo mal al encuestado al que está a la izquierda ojo ojo ustedes ya se deben estar preguntando entonces está sin audio doctor ¿me escuchan? ¿están en línea todavía? ahora sí doctor sí doctor sí doctor ya me escucho hubo un pequeño corte eh aquí se me desapareció el internet espero que no se vuelva a desaparecer ok este comparto de nuevo la pantalla estábamos en en esta diapositiva bien entonces ustedes se deben estar haciendo esta pregunta creo yo ¿cómo hago múltiples encuestas? número uno yo solito ¿cómo evito el sesgo de múltiples investigadores? pero no es la única pregunta como las personas varían el estado de ánimo miren ven tenía la diapositiva después igual me olvidé bueno no importa este ¿cómo sincronizo gracias a todas esas personas para hacer las encuestas al mismo tiempo y aquí lo más importante ¿cómo hago para que todos los encuestados tengan el mismo estado de ánimo? que todos estén igualmente predispuestos ¿cómo hago eso? no se separen porque ahora les voy a explicar el método Kikin bien problemas previos de toda encuesta cuando hago el primer borrador pregunta del millón ¿esta encuesta surgió del marco teórico? ¿tiene algo de lógica? ¿cómo logro el mismo grado de atención por ejemplo para un grupo de personas para una muestra de personas en una encuesta que dura cuatro horas como las que hago yo por ejemplo ¿qué estrategia de validación puedo usar que no sea la del libro que no tiene sustento bueno si quieren úsenla y después le echan la culpa al autor del libro si alguien si algún revisor les dice esto es basura ¿de dónde lo sacaron? le pueden echar la culpa al autor del libro ¿cómo valido lo más importante el lenguaje? o sea la falacia del lenguaje o sea ¿cómo valido que lo que yo quiero preguntar es lo mismo que todos entienden? ojo vuelvo a repetir no porque yo haga una pregunta significa que todos la entiendan y eso queridos compañeros muchos de ustedes son docentes lo saben perfectamente hacen una pregunta a su aula a su curso la misma pregunta para todos y van a ver que todos responden cosas diferentes ¿por qué? porque no todos entendieron lo mismo falacia del lenguaje ¿puedo hacer que todos entiendan lo mismo? por supuesto que sí eso se llama validar una encuesta de verdad eso es lógica bien a título de ser insistente el error más común es justamente el que acabo de mencionar creer creer que lo que pregunto es entendido por igual por todos con la intención que yo lo escribí yo puedo escribir una pregunta esperando una respuesta pero esa respuesta puede no ser la que yo espero porque la persona no entendió la pregunta o creyó que la entendió y la interpretó de cualquier forma eso un panel de expertos no se los puede validar eso lo tienen que validar ustedes a través de un método un método que permita verificar de qué estamos hablando aquí de ciencia entonces el panel de expertos no es ciencia es yank principio de autoridad listo y números como de 3 a 5 10 a 15 eso tampoco es ciencia eso es invento esto es una falacia hablando se entiende la gente no no es verdad yo puedo decir algo y la gente va a entender cualquier verdura ejemplo yo soy argentino busquen en internet en youtube busquen youtubers argentinos y van a ver que hay un patrón común que también lo pueden ver en programas como Tinelli cuál es el patrón los argentinos dicen malas palabras continuamente continuamente ajá pero ningún argentino se ofende pero si no eres argentino wow te va a resultar muy chocante eso y no lo vas a interpretar vas a creer que esa persona te está agrediendo entonces es una falacia creer que porque todos hablamos el mismo idioma nos entendemos no es así como decía Descartes en el en su libro el discurso del método vivimos en una torre de Babel en la que hablamos el mismo idioma que quiso decir Descartes con esa frase que aún viviendo en un lugar donde todos hablen el mismo idioma no nos entendemos hay una forma de entendernos claro él propone el universo del discurso y que es eso un patrón común para el discurso no se separen ahí vamos por eso no hay nada más cierto que esta frase que está aquí yo soy responsable de todo lo que digo no de lo que tú entiendas entonces yo puedo decir algo de lo que digo esto en youtube pasa todo el tiempo en perdón en facebook pasa todo el tiempo ustedes ponen una una frase una opinión hay gente que aplaude hay gente que se ofende porque claro no entendió lo que les dijeron entonces se ofende bueno listo por eso porque existen esos malos entendidos existen memes como estos el de la izquierda fíjense aquí pensando que publicar sin tirar indirectas porque hay cada sensible que se ofende de todo es verdad a veces uno tira a mí me pasa como argentino que soy me educaron para ser sarcástico e irónico bueno hay gente que el sarcasmo no lo entiende y se ofende porque no lo entiende hay gente que se ofende con las ironías y hay gente que se ofende de las dos cosas porque necesita un psiquiatra que es la gente que tiene la autoestima de una ameba por ejemplo entonces el de la derecha también lo dice claro el sarcasmo lo entiende la gente inteligente los idiotas se ofenden bueno esto es responsabilidad del que lo escribió no mía pero ahí está cuando se ofenden con los que publican y hay que aclarar es un meme y sí es increíble cuánta gente se ofende por un meme es increíble pero eso que me muestra a mí me está dando un indicador social de que no porque yo diga algo la otra persona lo va a entender ojo se han fijado que ahora la gente se ofende hasta por un meme ojo ojo acá Juan Carlos de la Riva levantó la mano ok Juan Carlos te escucho ¿qué me quieres preguntar? no me equivoqué doctor perdón ¿qué? no me equivoqué al hacer un clic ah ok ok ven ahí yo interpreté mal Juan Carlos se equivocó y yo pensé que estaba levantando la mano bien y si no está esto el tema de la gente burbuja que se sensibiliza de todo le dice en generación de cristal y qué sé yo y como les comentaba antes fue justamente René Descartes en el discurso el famoso discurso del método que él propone hasta una nueva forma de hablar para que todos nos entendamos aun cuando hablamos el mismo idioma es paradójico esto estamos hablando de René Descartes estamos hablando cientos de años atrás no es algo nuevo esto de que yo hablo pero no me hago entender no es nuevo bien entonces resumiendo los problemas de toda encuesta cómo sincronizo para hacer una encuesta a todos los encuestados al mismo tiempo número dos cómo hago para que todos tengan el mismo estado de ánimo número tres cómo hago que todos tengan la misma predisposición número cuatro número cuatro ¿cómo hago para hacer múltiples encuestas yo solito sin tener el sesgo de múltiples investigadores número me olvidé número el que sigue la encuesta realmente emerge del marco teórico tiene lógica el problema que sigue ¿cómo logro mantener la atención de los encuestados durante cuatro horas? esto es porque la última encuesta que hice eso duró cuatro horas ¿por qué? porque eran como doscientas preguntas las que pregunté pero es que necesitaba eso y por último lo que le quita el sueño a todos los investigadores ¿cómo valido esto? no se separen ya viene ya viene ya viene no se olviden en ciencia primero es el problema después el método después la solución ¿ok? en ese orden entonces acá está no se separen no se pierdan el próximo capítulo que lo vamos a empezar ahorita mismo ok fin se terminó esta y ahora viene la parte dos ah perdón tengo que dejar de compartir o o se ve ¿se ve la parte dos o no? o dejo de compartir y vuelvo a compartir sí se ve doctor ¿se ve? perfecto ok segunda parte ahora sí todos estos problemas le vamos a encontrar un método y una solución pero lo vamos a ver en la práctica porque es lo que corresponde muchos libros son bla 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 pero libros de metodología con un solucionario como los libros de Schwann yo no los he visto no los he visto no los conozco por eso por eso yo leo que leo yo papers porque estos si tienen solucionario tienen el método tienen todo bien y si no lo tienen pues que les impide a ustedes proponer uno ¿cuál es el requisito para proponer uno que cumpla con el método científico que pueda ser repetible verificable que tenga lógica eso no es tan complicado bien entonces el estudio de caso toro toro mi amado y querido toro toro Potosí Bolivia un lugar donde he trabajado años trabajé del 2005 al 2006 y después del 2016 al 18 muy lindo los otros días me escribió una amiga de Bolivia y me dijo que estuve en toro toro visité un majalanta te mandan muchos saludos los guardaparques te mandaba saludos el del restaurante tal el pulano me dijo todos se acuerdan de vos Kike que lindo que lindo es que lindo saben que es triste cuando una persona dice que trabajó en un lugar y después uno llega a ese lugar y se da cuenta que nadie sabe de que existe siquiera esa persona la mentira tiene patas cortas y en investigación se equivocan mienten una sola vez después pasan a la lista negra olvídense olvídense bien vamos al estudio de caso acá tenemos el ciclo lógico de la encuesta recordemos observo la realidad planteo un problema con el marco teórico y el estado del arte esbozo una primera encuesta que voy a contrastar con esa realidad a través del scouting hago el diseño preliminar resultado del scouting y del estado del arte si se siguen por el libro van al panel de expertos si no no la validación de campo yo si la hago pero les voy a explicar cómo el piloto también el índice de consistencia también y finalmente la aplicación de la encuesta con el método Kikini bien entonces primero que nada ustedes se van en este caso a toro toro después de tener el marco teórico después de tener el estado del arte entonces cuando la UNESCO me contrata de nuevo en el 2016 para este tema del geoparque yo me fui a toro toro primero a hacer un scouting yo tenía el marco teórico tenía todos los antecedentes pero la UNESCO me pedía cosas que yo no había evaluado en el 2005 cuando hice el plan de manejo entonces necesitaba el scouting entonces me fui un mes a toro toro volví a entrar a un majalanta en un majalanta me puse a revisar y a ver cosas que antes no había visto a sacar fotos como están viendo ahí de una biodiversidad que antes no había visto entonces no sé si están viendo pero ahí en la flecha está el objeto que estaba fotografiando ay perdón se ve el objeto que estaba fotografiando lo vamos a ampliar ahí está bien esto fue una sorpresa para mí realmente un majalanta me mostró cosas que antes no había visto hay mucha gente que ha entrado un majalanta ha hecho visita turística yo no yo me metí me metí bien metido de hecho he sido el primer ser humano que no es poca cosa el primer ser humano en estudiar los bagres de un majalanta desde adentro entonces el scouting sirve para esto para ver como era scouting también me acompañó la doctora Contreras y bueno explorando ahí con mi hija con los guardaparques tomándome mi tiempo también para tomar notas con mi libreta de campo cada tanto porque hay que ir tomando notas decir ah falta esto por ejemplo yo llegué aquí la famosa laguna cachuela donde están los bagres los famosos bagres ciegos que no son ciegos les devolví la vista yo por si acaso este pero cuando yo llegué aquí acá tuve un dilema porque bueno había que solucionar un problema en qué situación están los bagres aquí nadie sabía y cómo puedo saberlo pues lo más práctico lo más fidedigno es hacer un censo desde adentro entonces saqué mi libreta y dije bueno aquí hay que meterse adentro no hay otra toqué la temperatura del agua 9 grados esto está frío está fríecito bueno neoprene ni modo para eso sirve el scouting ¿ven? entonces ahí estoy yo estudiando los bagres desde adentro como corresponde tuve el privilegio de ser la primera persona en hacerlo pero esto es fruto del scouting esta foto no está sacada no son bagres en formol ni en alcohol no 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 estos son los bagres que como ven tienen ojos no están ciegos etcétera bien recorrí ciudad de Itas que estamos que estamos viendo ahí todo todo el scouting completo con varios técnicos en fin cementerio de tortugas esto ya se los había comentado el cementerio de tortugas que en el año 2005 cuando le hago la entrevista a Julio Quispe era un cementerio de tortugas ahora estaba el cementerio lleno de huecos como este donde hubo una tortuga en el 2016 ¿cuántas tortugas había en el cementerio de tortugas? ninguna ninguna ya se las habían robado todas bueno eso era un problema y aquí estoy con varios estudiantes que me acompañaron porque querían aprender investigación de campo aquí acompañando también a la arqueóloga de la misión aquí con el grupo que reconstruyó el cementerio de tortugas creo que esto ya lo había mostrado estas diapositivas y bueno el scouting también implica insertarse en la comunidad socializar con la comunidad participar de las actividades de la comunidad hablar con la gente entrar en confianza con todos con el perro también con todos con los chanchitos eso también con todos también tomarse un cafecito esto es en la cafetería de Toro Toro con me lo encontré Emilio Garnica que estaba justamente haciendo un relevamiento de comidas tradicionales no sé si alguien lo conoce Emilio Garnica es el protagonista de Chef Sin Fronteras entonces bueno nos tomamos un café y compartimos momentos y bueno ¿cómo se trabaja en campo cuando uno quiere hacer una investigación de verdad? de verdad lo primero etapa uno después del scouting después del scouting yo ya tenía claro qué es lo que yo tenía que hacer mi parte pero yo era parte de un proyecto más grande el geoparque andino Toro Toro entonces trabajando como equipo ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos en una comunidad? lo más importante es tener la credibilidad de todos y eso ¿cómo se logra? número uno con humildad entonces lo primero esto que estamos viendo aquí en el hotel mi casa de Toro Toro no sé si alguien ha ido a Toro Toro en el hotel mi casa lo tomamos como cuartel general y ahí tuvimos un conversatorio con las autoridades las autoridades políticas eh normales por así decirlo y las originarias también entonces en este conversatorio presentamos el proyecto a las autoridades ¿por qué? porque las autoridades tienen derecho a saber qué se está haciendo ahí ¿por qué se está haciendo? ¿qué gana Toro Toro con esto? si es que va a ganar algo ¿cómo verifico esa información entonces todo esto redunda en credibilidad y la credibilidad redunda en apoyo institucional que es lo que yo como investigador necesito porque estar en una comunidad donde no tengan apoyo créanme no es lo que lo que ustedes quisieran no es entonces aquí estamos con el alcalde de Toro Toro explicándole el tema dándole la palabra interactuando el líder del proyecto el arquitecto Gonzalo García Crispieri les está repartiendo habíamos hecho un periódico que resumía todo el proyecto y en cantidad suficiente para socializarlo con todos ahí están las autoridades originarias también los malcu de las distintas comunidades que también fueron invitados porque la idea era justamente que todos participen la credibilidad aquí era de todos entonces también teníamos interlocutores que hablaban quechua aymara que son los dos idiomas que se hablan en toro toro en realidad tres se habla un poquito de guaraní también pero poquito entonces aquí está una mesa redonda bueno era cuadrada pero la intención era que todos nos viéramos las caras para hacer un trabajo comunario horizontal donde no hubiera un jefe un una jerarquía artificial como suelen hacer algunos sino una socialización amigable predisposición con refresquito café mate no sé es una forma de predisponer bien a la gente ok ahora una vez que tuvimos el apoyo de las autoridades la credibilidad de las autoridades el segundo paso cuál fue presentarnos en sociedad entonces los líderes comunarios el alcalde invitó a todo toro toro el que quiera obviamente no no era obligación a todo toro toro a la presentación del proyecto entonces ahí está el alcalde presentando a los investigadores y la palabra de cada investigador también entonces ahí está el líder del proyecto la arqueóloga está hablando ahí ahí ese no sé quién es pero también habló y al final al final como la acogida fue extraordinaria yo hice nuevos amigos y siempre el éxito con un buen puro entonces me tuve que fumar un puro son cosas que uno se ve obligado a hacer pero ni modo ok a partir de ahí viene la recopilación de información social entonces si ustedes no tienen el marco teórico el estado del arte se pierden un montón de cosas por ejemplo después de que yo tenía el estado del arte después del scouting yo ya sabía claramente a quién tenía que entrevistar yo sabía quién era el propulsor el que propugnó que se creara un área protegida en toro toro una persona de edad que como suele suceder después como el caso de Paulino Esteban fallecen se pierden personas que son instituciones nacionales auténticos héroes y nadie les dio pelota fallecen y después hizo tanto por el país y no tenemos ni un pinche video ni fotos triste bueno entonces yo dije no a ver estamos por ampliar el parque nacional lo vamos a convertir en un área protegida que abarca todo el municipio de toro toro pero el que gestó esta idea originalmente esa persona es con la que yo necesito hablar entonces lo busqué a la persona que están viendo en pantalla el doctor rodolfo becerra de la roca quien es él un abogado un abogado residente de toro toro él tuvo la percepción de que este era un lugar maravilloso él movió cielo y tierra para que exista el parque nacional toro toro bien entonces yo hablé con él y le dije él me dijo usted sabe realmente quién soy yo sí doctor y le recité de memoria todo su currículum entonces él se dio cuenta que yo sabía quién era él me dijo voy a hablar con usted ojo no le da entrevistas a cualquiera no le da entrevistas a cualquiera él es muy conocido por no dar entrevistas entonces me permitió la entrevista y ahí estoy de lujo nos sentamos en el comedor yo le dije doctor ¿dónde se siente cómodo usted? no aquí estoy bien en el hotel mi casa claro después me enteré por qué se sentía bien porque él es el dueño del hotel mi casa entonces se sentía como en su casa perfecto perfecto entonces primero lo primero desayunamos compartimos un un café como corresponde hablamos de bueyes perdido el precalentamiento y después en un sillón como corresponde todos cómodos cámara 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 de por medio la entrevista entonces ahí estamos participando de la entrevista y después ahí está uno de mis estudiantes el camarógrafo todos posando con la institución hay mucha gente que a mí me ha dicho si yo hubiera sabido que Paulino Esteban vivía ahí en el lago Titicaca hubiera ido aunque sea a sacarme una foto con él yo lo admiraba y bueno se lo perdieron se lo perdieron listo a veces la investigación nos da privilegios como este como este entonces yo le hice una entrevista el video está en mi canal de YouTube lo pueden ver completa la entrevista una entrevista de más de una hora con temas concretos bien hice entrevistas con guardaparques etcétera con un montón de personas hice entrevistas ok no les voy a mostrar todo pero les quiero mostrar simplemente qué es lo relevante cuando ustedes tienen que hacer un trabajo social las entrevistas no es que yo voy a entrevistar a cualquiera que vaya pasando por la calle ustedes tienen que ser selectivos con la entrevista y tienen que no ser selectivos con la encuesta la encuesta se hace a una muestra representativa de la población ok bien ahora venía la encuesta pero yo necesito que la población me crea que la población confíe en mí que la población me diga la verdad lo que yo quiero de la población entonces qué hicimos primero hablamos con gente de confianza y qué nos dijeron ustedes presentaron el proyecto pero lo presentaron en el salón de la escuela y eso es muy formal ustedes lo que tienen que hacer es invitar al pueblo y hacerle un homenaje a la Pachamama para que la Pachamama les dé la bienvenida a ustedes ah ok entonces qué hicimos eso homenajeamos a la Pachamama invitamos a todo el pueblo invitamos al yatiri de la comunidad que lo están viendo ahí preparando la mesa para la ofrenda y fue llegando la gente los pobladores ahí ya está la mesa preparada ahí están todos ya están se está repartiendo la hoja de coca el el arquitecto Gonzalo García había llevado cualquier cantidad de hoja de coca porque eso nos habían pedido ahí está este tipo que aparece en todas partes que no sé quién es ahí está el alcalde también el tipo este que aparece en todos lados y una fogata para socializar después de esto hubo una comida también yo aproveché me escapé un rato saqué esta foto también la luna de toro toro me encantó bien después de esto hice la encuesta nones nones ¿por qué no? porque el scouting me había mostrado a mí otro problema un problema de descredibilidad es decir en toro toro habían tenido muy malas experiencias como en la mayor parte de Latinoamérica con consultores entonces durante el homenaje a la Pachamama mucha gente se nos acercó y nos dijo acá vienen muchos consultores se llevan la información y no la comparten y nunca sabemos qué es lo que se llevan entonces yo hablé con el equipo de investigadores les transmití esta inquietud y diseñamos una política trabajo de campo participativo miren qué interesante esto no se había hecho nunca y todos los investigadores les pareció fantástica la idea ¿en qué consistía esto? todos los días a las siete de la noche en el salón de la escuela nos reuníamos y le explicábamos a la gente al que tuviera interés le explicábamos qué íbamos a hacer en el campo y los invitábamos al que quisiera acompañarnos acompañarnos a ver qué hacíamos miren qué interesante entonces se convirtió en una escuela entonces yo aquí estoy con el tema de los vagres el famoso tricomiterus caverti y hay un estudiante mío que vino desde la UMSA desde la paz y los demás son estudiantes del instituto charcas de toro toro que querían aprender también vamos todos el que quiera acompañarme doctor queremos ver lo que usted hace con los vagres venga todos son bienvenidos perfecto entonces nos acompañaban los guardaparques en algunos viajes en otros nos acompañaban otros guardaparques se turnaban entre ellos no ahora queremos ir nosotros con el con el pelado bueno listo vamos otras veces eran multitudinarios si si el trabajo de campo era en un lugar cercano se acoplaba más gente en este caso también incluso a veces niños también entonces siempre había participación de los comunarios o en este caso el jefe de los guardaparques también en este caso fue muy interesante la señora que están viendo ahí convidándome un poco de hoja de coca era la directora del instituto charcas y me llevó a un lugar que no puede ir nadie nadie me dijo doctor al lugar que lo voy a llevar yo no va nadie no va nadie todo el día caminando llegamos como a las cuatro de la tarde y ahí cuando llegamos me dijo ahora doctor hay que esperar yo esperar que hay que esperar y ahí estábamos esperando esperar que los cóndores es un mirador de cóndores y a las 18 horas aparecieron los cóndores aquí no sé si tengo por ahí la foto creo que aquí no está pero otro día les muestro las fotos que saqué espectaculares bueno descubrimos más de 5.000 escuchen bien más de 5.000 huellas nuevas de dinosaurios aquí estamos viendo todas están con gps ¿dónde están? no les voy a decir ok sí hay muchas huellas de dinosaurios también encontré tortugas nuevas nuevas ¿dónde están? secreto ¿por qué? porque en el momento que tengamos la garantía de que eso va a estar resguardado recién lo vamos a dar a conocer mientras tanto que no desaparezca y lo que nadie sabe que existe no desaparece pero está ahí esta es una de las tantas huellas esta es la huella de un terópodo un dinosaurio carnívoro tipo T-rex por ejemplo enorme esto tenía como 70 centímetros no sé qué debe haber sido un T-rex pero enorme bueno aquí hay otra esta es de un estilo como se llamaban estos los estos que estaban en Jurassic Park los inteligentes los se me hizo la laguna bueno también un terópodo pero de la altura de un ser humano ya me voy a acordar estas huellas tridimensionales por ejemplo y en la parte biológica encontramos una biodiversidad pero espectacular estas flores maravillosas que son de las aracias una especie ahora no me acuerdo concretamente pero el paper lo pueden bajar de Resergate ahí está publicado aquí estamos con una estudiante del Instituto Charcas que nos acompañó miren el tamaño que tiene esta flor una flor bellísima acá estamos con un guardaparque también acá estamos viendo las orquídeas de toro toro en fin eso nos ayudó con la credibilidad y cuando terminábamos el trabajo de campo cansados como volvíamos del campo a las siete de la noche hacíamos rendición de cuentas es decir todos los días a las siete de la noche en el salón de la escuela explicábamos qué habíamos hecho a la comunidad y para qué iba a servir es decir cuál era la idea la idea era compañeros no nos vamos a llevar la información esta es la información que juntamos el día de hoy y la vamos a compartir hoy con ustedes no mañana hoy hoy la compartimos credibilidad ante todo ante todo entonces aquí habían comunarios gente del instituto charca de todas partes el que estaba interesado iba y nosotros explicábamos qué es lo que habíamos hecho ese día la gente levantaba la mano nos quedábamos a veces hasta la una de la mañana charlando compartiendo porque la gente se entusiasmaba y acá viene lo interesante todo esto lo tenemos grabado en video porque la gente levantaba la mano y nos decía usted sabía tal cosa no no sabía wow información de primera mano entonces qué lograbamos con esto por un lado credibilidad por otro lado sinceramiento y por otro lado que compartan la información con nosotros aquí la arqueóloga por ejemplo rindiendo cuentas aquí en el instituto charca donde también a mí me habían pedido doctor denos una manito con ya saben con qué metodología de la investigación ok entonces a los docentes del instituto charca les di un mini curso de gratuito totalmente porque la idea es ganar credibilidad entonces se les dio ese curso a los docentes del instituto charcas acá está el director del proyecto la directora del instituto y yo los entusiasmé con el tema de hacer la puesta en valor incluso de el propio toro toro es decir el poblado de toro toro porque yo vi que el poblado de toro toro tenía un valor como para utilizarlo como recurso turístico turístico como un city tour y me dijeron pero doctor como sería un city tour entonces a la carrera de turismo del instituto charca les hice una propuesta les dije fácil yo voy a hacer el guía turístico y les voy a hacer un city tour por toro toro y se los hice ahí está ahí les estoy explicando la ex casa de hacienda cómo hacer la propuesta en valor qué es lo que tiene de de evaluable qué historia puede contar esto y ahí están todos los estudiantes de turismo los guardaparques tomando nota de eso credibilidad social y académica otra cosa que cuidamos mucho fue decirles señores vamos a compartir la información con ustedes todos los días pero nadie se lleva nada aquí nadie todo lo que hagamos en toro toro lo van a encontrar aquí aquí en esta página página que pueden encontrar ustedes también entonces aquí está todo todo lo del proyecto fotos videos paper todo está todo está compartido se hizo este logo que para hacer este logo se hizo una competencia en la universidad san simón de cochabamba y los ganadores le sirvió además como tema de tesis hicimos un manual de la marca de toro toro que lo donamos a la comunidad creamos esta página de facebook que todavía está en línea donde posteábamos todo lo que hacíamos a las siete de la noche con la comunidad en el salón de la escuela salíamos hechos puré porque todo el día en el campo después dando clase y después a la cama no nos íbamos a la radio y en la radio queríamos llegar hasta el último poblador de toro toro en la radio hacíamos cuñas radiales para todos presten atención en español en aymara y en quechua no me creen entren a la página y las pueden escuchar en los tres idiomas ok entonces de esa manera llegábamos a toda la población de toro toro a toda después de la cuña radial cenábamos y después de la cena una dos de la mañana planificando lo del otro día nos faltó alguien más los niños cómo llegamos a los niños y ahí se nos ocurrió hacer un cómic el que están viendo en pantalla ese cómic bueno lo presentamos en congreso el cómic completo lo pueden bajar también de la página o de mi perfil de Resergate está completo ahí la historieta completa bueno el proyecto lo presentamos a nivel internacional lo socializamos también acá viene la parte del círculo lógico de la investigación científica es decir compartir con Doña Rosa entonces estuvimos en los principales programas de televisión de Bolivia estuvimos en congresos en periódicos donde pudimos donde pudimos ciencia extensión interacción social con RTP la comadre que es muy amiga mía me habló un día y me dijo Quique este cuando vienes a La Paz y hacemos un programa y le dije yo querida comadre ¿por qué no viene usted a Toro Toro y se queda unos días con nosotros y hace las entrevistas que quiera se quedó una semana cuatro programas de dos horas cada uno ¿dónde están los programas? en mi canal de YouTube ahí lo pueden ver está completo la comadre Mónica Medina estuvo ahí también estuvo mi gran amiga este también estuvo mi gran amiga este Marisol que además cantó acapella junto con un guardaparque que tocaba el charango se tocaron un temazo folclórico ahí y yo lo grabé también está en mi canal de YouTube bien esas son joyitas que uno a veces rescata ¿no? bien interesante ok al final lo que uno siembra se cosecha entonces primero obtuvimos la certificación como destino turístico sostenible el primer el primer destino turístico sostenible de toda Bolivia después la declaratoria de patrimonio cultural de Bolivia y después de varios eventos más la declaratoria de geoparque el primer geoparque andino bien y la encuesta acá viene la encuesta el ciclo de la encuesta yo tenía que cumplir todo esto que ya les dije sincronizar el tiempo hacerlas todas con la gente con el mismo estado de ánimo que todos tengan la misma predisposición que sea yo el que haga todas las encuestas que tengan lógica que logre el mismo grado de atención durante cuatro horas y que las pueda validar a las encuestas como así tomé la muestra poblacional con la fórmula de muestra poblacional que vimos anteriormente que me dio que eran 70 encuestas ok yo terminé haciendo 170 ¿qué hice? cuando ya cumplí todo lo anterior que hemos visto que ya en la calle todo el mundo me saludaba Kike buen día buenas tardes recién ahí hice la encuesta ¿y qué es lo que hice? usé el salón de la alcaldía invité al que quisiera hacer la encuesta voluntaria totalmente al que quisiera y el aviso salió por radio por todo listo les dije la encuesta va a ser desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde ah pero no después tenemos que volvernos no 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 yo invito el almuerzo ah y va a haber también este un break y va a haber nos vamos a divertir vengan que lo vamos a pasar bomba se llenó casi 200 personas no me alcanzaron las encuestas y ahí están todos sentados en sus mesas un solo encuestador quien les habla en esas mesas todos tenían sus encuestas había hojita de coca había agua para servirse café té lo que quisieran y habían eventos también de por medio ajá entonces aquí cada uno tenía su encuesta yo les dije nadie toca la encuesta hasta que yo les diga y la vamos a llenar todos juntos entonces la idea era 30 preguntas y hacer un show 30 preguntas otro show break etc por ejemplo hacía competencias y el que ganaba la competencia se ganaba como en este caso esta niña que se ganó una lechuza tejida quedó tan entusiasmada la niña que incluso quiso sacarse una foto conmigo y se llevó la foto conmigo acá está miren la mesa con la hojita de coca infaltable todos para funcionar ahí todos necesitan la hoja de coca entonces hoja de coca que no falte bien las encuestas están ahí y acá está en pantalla la validación idiomática de la encuesta acá está esta señora se había ganado un cóndor de títere de dedo en una acá tenemos por ejemplo las autoridades que vieron todo el evento toda la encuesta participaron si es por testigo tengo los videos tengo todo acá no hace falta validar nada esto se hizo se hizo y está todo en video ok acá tenemos autoridades originarias que también participaron el propio alcalde participó al mediodía un apptapi no podía ser de otra manera una comida comunitaria entonces todos participamos todos conviviendo ahí como corresponde todo el equipo y los encuestados también posando para la foto y acá viene cómo hice la encuesta la validación esto es el powerpoint la presentación aquí yo expliqué nuevamente a pesar de que ya nos conocían todos expliqué nuevamente porque esto hay que hacerlo expliqué nuevamente el proyecto los antecedentes del proyecto el objetivo del proyecto todo les dije cuál era el estado de ánimo que quería hoy y cómo lo íbamos a lograr hicimos un ejercicio para lograr este estado de ánimo el de arriba a la izquierda un ejercicio que suelo hacer yo siempre les pedí que dejaran los celulares lo dejaron de lado me presenté nuevamente por educación eso hay que hacerlo y después nuevamente decirles lo que ya sabían pero hay que repetirlo qué pasa con la información de las encuestas la información resultante va a estar aquí en la página cómo cómo pueden encontrarme a mí así me pueden encontrar a mí no hay peor cosa que una persona que no existe que llega a una comunidad se lleva la información y después cuando alguien la quiere rastrear quiere contactarla resulta que no existe esa persona y estamos llenos de hologramas que no existen entonces si queremos transparencia tenemos que ser transparentes yo les dije a mí me encuentran fácil qué tan fácil así de fácil en google ponen mi único nombre mi único apellido enter y me encuentran entonces ahí encuentran mi trabajo vinculado a toro toro en ese en esa encuesta les mostré por ejemplo la documental que hice el primer año que estuve en toro toro con el bagre lo había la había quemado en un dvd y la repartí como una señal de buena voluntad el año pasado yo hice esto compañeros acá lo tienen mi trabajo acá está acá está acá está todo lo que ustedes tienen que saber del bagre acá está para ustedes yo no me guardo nada acá está después de eso recién expliqué porque lo anterior fue el refuerzo de la credibilidad recién ahí expliqué el objetivo de la encuesta esto está recortado de el encabezado de la encuesta nuevamente nunca se olviden de agradecer algo importante esto por ejemplo una página es decir si yo quiero que la gente me crea tengo que decirle ¿sabe qué? esta información la va a encontrar aquí aquí la va a encontrar buena fe datos ¿pueden preguntar? claro que pueden ¿cuál no? ya saben nombre y apellido CI firma tampoco nombre de la abuela tampoco ¿qué datos pueden preguntar? esto me lo dicen siempre no, pero los datos sí hay algunos datos personales que son importantes pero el anonimato hay que conservarlo entonces ¿qué datos pueden preguntar? edad género lugar de procedencia estado civil algún cargo que tengan nivel educativo idioma año de residencia eso pueden preguntar nombre y apellido no ahora miren que interesante la primera parte de la encuesta era sobre animales domésticos entonces acá está aparece la figura de René Descartes yo voy a hacer preguntas pero yo quiero que todos entiendan lo que yo pregunto no que cada uno entienda lo que le da la gana entonces pregunta número uno perro ¿qué es perro? entonces varios comunarios me dijeron nosotros le decimos así nosotros le decimos asá qué sé yo me lo han dicho en quechua me lo han dicho en Aymara me lo han dicho en Guaraní perfecto esto que yo estoy mostrando en pantalla esto equivale a perro en la encuesta todos están de acuerdo que esto que estoy mostrando es perro sí doctor todos estamos de acuerdo ya pueden contestar todos ustedes están entendiendo lo que yo estoy preguntando no todos saben que perro la palabra perro se aplica a esa foto entonces con esa foto yo que hacía uniformizaba consensuaba el lenguaje entonces a partir de ahí ya podía hacer las preguntas que estamos viendo aquí ahora miren la encuesta por ejemplo ¿cómo se pregunta? tienen que evitar términos como poco mucho demasiado ¿qué es poco? poco es un término subjetivo es un término basura junk mucho ¿qué cosa es mucho? demasiado ¿qué cosa es eso? entonces René Descartes vení acá ayudame poco ¿qué vamos a interpretar por poco? menos de 25 muchos entre 25 y 50 demasiados más de 50 listo eso equivale a poco mucho demasiado ¿ok? bien y nuevamente más fotos por si no quedaba claro lo que era perro esto es perro y estas fotos son de toro toro no son perros de otro lugar son perros de toro toro no faltó alguien que dijo ese es mi perro ah ok ahí están los perros de toro toro después vinieron los gatos alguien me dijo Ushumishi en quechua ah bueno Ushumishi pero en la encuesta dice gato entonces cuando ustedes leen gato llámenle Ushumishi llámenle como ustedes quieran esto es gato listo ¿qué hice yo? uniformice el lenguaje lo mismo con animales cautivos mostré fotos o sea la foto servía para acompañar la encuesta entonces pregunta número tal la vamos a contestar en función a esta foto entonces mostraba la foto y después mostraba la encuesta todos contestaban simultáneamente las preguntas después de que yo uniformizaba el lenguaje con una foto del objeto de estudio entonces de esa manera yo podía validar la contestación así es como se valida una encuesta el estado de ánimo el mismo estado de ánimo para todos todo era sincrónico cuando yo veía que se caía el estado de ánimo ah señores ahora una nueva adivinanza el que me adivine esto se gana esto listo entonces había una distracción habían los breaks etc etc entonces todos hacían el break simultáneamente la competencia simultáneamente que hacía yo nivelar los niveles hormonales de adrenalina de endorfina de todo eso para que todos me contesten al mismo tiempo y que todos le contesten al mismo pelado que estaba ahí entonces el powerpoint tenía no sé mil diapositivas pero cada diapositiva iba acompañado de una encuesta y con esto lo que yo trataba de lograr era la uniformidad ¿por qué? porque a lo mejor ustedes dicen puma y creen que todo el mundo sabe lo que es un puma y el que no sabe y tiene miedo a preguntar no pregunta pero igual contesta pero va a contestar lo que él cree que es puma y a lo mejor él cree que puma es un perro bueno le va a contestar mal entonces ustedes tienen que verificar eso y como lo verifican así ahora yo tenía dentro de mis ayudantes tenía gente que traducía al quechua al aymara y al guaraní y con eso yo me aseguraba que todos entendieran lo mismo entonces aquí por ejemplo que yo hablaba de rapaces estaban las fotos de todas las rapaces que hablaba de los carnívoros y yo iba diciendo a ver puma acá está el puma primera foto esta es el puma tienen que contestar crías adultos esto aquello las arigüeyas el jote el águila lo mismo todo con fotos que ilustraban justamente esta biodiversidad entonces por ejemplo claro uno dice esto es un cóndor si es un cóndor pero para los de habla quechua es malcu de hecho malcu significa eso cóndor o al revés no sé una de dos bueno esto que están viendo acá es un bebé cóndor este lo saqué en ese lugar que les había mostrado ahí saqué la foto bueno más fotos de toda la biodiversidad y con estas fotos yo llegaba a la encuesta entonces la encuesta iban uno por uno conmigo simultáneamente todos contestaban de esa manera logramos cubrir todo entonces después la parte también esta arqueológica en fin aquí también fíjense para las encuestas siempre hay que hay gente que dice cuánto hace que no ve un gato andino mucho poco no que mucho poco hay que tratar de poner datos cuantitativos sin quitarle lo subjetivo entonces poco puede ser cinco años perfecto pero ponganle una cifra de manera tal que la persona se identifique con esa cifra y diga ah sí sí cinco años o en esto por ejemplo esta sí es totalmente subjetiva pero en esta la información que yo quería obtener para mí no era relevante entonces esta es una escala de Likert subjetiva muy de acuerdo de acuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo muy en desacuerdo bueno para darle un toque de subjetividad este nuevamente acá también tenemos por ejemplo una escala de subjetividad pero en esta por ejemplo no hay más remedio que dejarla así porque es muy difícil cuantificar qué es lindo porque lindo es una cuestión cultural una araña para un entomólogo puede ser un animal lindo y para alguien de la ciudad una araña puede ser un animal feo quién tiene la razón los dos ninguno no sé entonces esto sí era una escala de Likert totalmente subjetiva pero que no hay forma de darle un valor cuantitativo entonces la cuantificación surge o emerge de la escala de Likert bien entonces fíjense ya estamos por la página 47 con un montón de era larga la encuesta créanme que era larga entonces tenía varias partes y como les digo fue una encuesta que duró hasta las 3 4 de la tarde pero les vuelvo a repetir si esto lo tendría que haber hecho encuestando gente por la calle los resultados hubieran tenido una credibilidad cero obviamente en el momento que ustedes escriban una tesis o un trabajo de investigación pueden hacer creer que los resultados obtenidos sí son válidos pero la verdad quedará en la conciencia de cada uno esa es la verdad después al final las especies introducidas y dejé para el final también mi pasión los bagres ah y las orquídeas de toro toro también que me interesaba saber qué qué percepción tenían o si eran conocidas o no entonces con esto yo logré lo que buscaba hay mucha gente que me ha dicho eso es imposible lograr que todos contesten al mismo tiempo no, no es imposible no es imposible cuando uno quiere puede se puede hacer que todos contesten al mismo tiempo que todos por ejemplo tengan el mismo estado de ánimo yo puedo encuestar 200 personas por ejemplo yo solo al mismo tiempo con el mismo estado de ánimo el mismo día para que las circunstancias las condiciones no cambian si yo entrevisto una persona hoy otra persona mañana a distintas horas las condiciones no son las mismas en el modelo positivista cuantitativo existe lo que se llama las condiciones normales cuando yo hago un experimento tengo que hacerlo con las mismas condiciones de temperatura humedad esto lo otro porque si no varía los resultados y por qué no van a variar los resultados si yo cambio las condiciones sociales con más razón cambian la pregunta aquí para finalizar que nuevamente se me ha ido la hora como siempre la pregunta aquí compañeros es la siguiente nuevamente ¿qué quiero yo con mi tesis qué quiero yo con mi investigación quiero realmente tener un grado de certeza aportar una solución a un problema social o quiero sacarme de encima la tesis y tener mi cartoncito y graduarme ya mismo no sé opción a yo ya les he dado el fruto de mi experiencia cómo se hacen las cosas el método Quique la validación que les mostré está en mis últimos papers ahí la pueden bajar el método no hay problema pueden copiarlo no hay ningún problema ahora si yo quiero realmente lo que me interesa es el cartoncito pues voy mando 20 personas que hagan 10 encuestas cada uno en distinta hora como les dé la gana o la falsifiquen en su casa no sé y después trabajo eso se lo muestro al comité como es al tribunal ese de de expertos que lo validen si son amigos mejor listo lo validan ya está tengo mi cartoncito y ya está que es como veo que se hacen muchos trabajos naturalistas entonces cuando uno habla de investigación habla de innovación y eso implica la parte más creativa de un trabajo científico el método el método les vuelvo a repetir no está en un libro de metodología en un libro de metodología van a encontrar estrategias instrumentos eso van a encontrar método no el método sale de aquí de la cabeza de ahí sale entonces ustedes pueden tener también inventarse su propio método de validar la encuesta que se los van a aceptar siempre y cuando tenga lógica yo ya les expliqué el marco teórico del método la parte psicológica el rol de la empatía el rol de que juega la parte de la autoestima la parte de que juega por ejemplo la zona de confort en todo esto que eso no lo van a encontrar en un libro de metodología créanme no lo van a encontrar ahí pero a mí me sirvió para qué para justificar mi método y decir este método es más válido que todo lo demás que están en los libros porque lo que está en los libros no tiene un marco teórico que lo sustente y si no tiene sustento ¿qué cosa no tiene sustento? el jurado o el tribunal evaluador no tiene sustento ¿por qué no? porque es el principio de autoridad y la ciencia no lo acepta ¿qué cosa no tiene sustento? hacer la prueba en tres a cinco personas o en diez y quince ¿cuál es el sustento? ¿cuál es la justificación? no tiene justificación ¿por qué yo hice setenta encuestas? en realidad casi ciento cincuenta porque yo apliqué la fórmula de muestra poblacional me dio ese número por eso hice ese número una muestra que tiene un nivel de significatividad del noventa y cinco por ciento que para mí es representativo de todo toro toro noventa y cinco por ciento es confiable más hubiera sido más confiable y sí pero por cada uno por ciento que le agregan a ese nivel de confiabilidad la muestra se les dispara ¿cuánto? calculen el cien por ciento es toda la población de toro toro entre noventa y cinco por ciento de significancia para setenta personas o cien por ciento para cientos de miles hay diferencia hay mucha diferencia ok queridos compañeros con esto hemos culminado he hecho una carrera la próxima clase no sé qué les parece tener la mañana sería muy breve porque hoy corrí a mil por hora entonces queda nada más que muy poquitas cosas pendiente y queda nada más que el cierre lo más extenso y consultas que queden pendientes sobre este tema apasionante de los instrumentos y las estrategias entonces si no hay ninguna pregunta compañeros no sé qué les parece mañana a la misma hora para ya el cierre no serían dos horas sería una hora de todas maneras hemos estado excediéndonos dos horas y media así que con eso hemos cumplido más que acabadamente con la carga horaria ¿les parece bien? mañana una hora sí de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo ok alguna pregunta que me quieran hacer antes de cerrar el dinosaurio era el ambilisaurios o el titanosaurus ¿cuál? ¿el chico o el grande? el pequeño no el pequeño era un velociraptor ah ya perfecto no exactamente del género velociraptor pero es de la familia de los velociraptores de los celofisis sí correcto el que está preparando un libro con eso es Rualdo Menegat que era el geólogo y paleontólogo de la expedición entonces esperamos que para fin del 2021 esté listo un atlas de huellas de dinosaurio con la asignación específica porque también hay ornitisquios hay teratera no me acuerdo la familia de los triceratopos también está ahí entonces hay una variedad bien interesante están los saurópodos también que eran los vegetarianos más grandotes de todos el titanosaurus se les reporta también correcto pero no sé si era titanosaurio el género que había ahí si era del grupo pero no sé si exactamente el género titanosaurio como te digo yo no soy el experto así que no te voy a decir para no confundir de lo que yo sé les digo y de lo que no sé soy el primero en decir no sé gracias de nada querido fabián no sé si hay alguna otra pregunta doctor una preguntita disculpe claro que sí claro que sí víctor te escucho este sabe que bueno volviendo a la a la a la materia en el cronograma que tenemos en del curso tengo tengo entendido que este lunes 22 tenemos que presentar el perfil de tesis la pregunta viene doctor para mi caso no sé si tendré si habrá algunos otros compañeros yo estoy en el campo por eso mismo pido disculpas por no poner imagen porque la mis megas son poquitas no alcanzan para para el video se entiende perfectamente víctor víctor por favor no me pidas disculpas porque se entiende perfectamente le decía será posible que podamos tener un poquito más de plazo para presentar el perfil porque hasta el lunes como que se me complica no sé si como decía si algún otro compañero o compañera tiene algún problema al respecto esa era la pregunta doctor no sé díganme ustedes por lo menos quisiera una semana más sí estoy de acuerdo con la sorpresa de queridos compañeros les parece bien el subsiguiente lunes queda perfecto perfecto sería déjenme ver qué día cae que no tengo el cronograma aquí sería a ver primero 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 de marzo ok queridos compañeros están todos de acuerdo lo vamos a hacer democrático esto están todos de acuerdo la democracia gana gracias una pregunta sí claro que sí quién quién está preguntando no sé era respecto por ejemplo el perfil de tesis un momentito que estoy bajando el volumen el perfil de tesis está en la guía de metodología y dice 10 hojas mínimo lo que debemos cumplir es un consejo 10 hojas a ver compañeros nunca nos olvidemos de mario bunge si no lo puedo razonar no es científico es un consejo 10 es un consejo es un acuerdo si son 9 si son 9 no les voy a poner menos nota si son 11 tampoco o sea cada uno de acuerdo a su trabajo sabrá si la propuesta de tesis es sobre matemática y me presentan tres hojas pues creo que con tres han escrito mucho no sé la cosa es que sea coherente aquí lo que importa es la lógica y la coherencia no las cuestiones de forma después en taller de tesis si pasamos juntos ahí trabajaremos bien cada parte ahí analizaremos cada parte lo principal ahora es que ustedes tengan claro cuál es la idea que tengan claro el marco teórico los antecedentes o el estado del arte que tengan clara su pregunta de investigación su objetivo o su hipótesis no se desgasten con ponerle nombre apellido a la hipótesis ya hemos hablado mucho de eso por favor créanme que no es lo importante créanme entonces si van a usar la hipótesis pónganme la hipótesis es esta eso sí que la hipótesis sea una oración y que tenga sujeto verbo y predicado bien definido lo que es variable independiente y dependiente y que me planteen un cronograma de objetivos específicos o actividades eso lo demás lo trabajamos después perfecto doctor entendido gracias gracias doctor gracias a ustedes por la paciencia miren que me han aguantado casi tres horas hay que aguantarme casi tres horas no no son valiosas muy valiosas sus gracias Fabián gracias gracias doctor ok entonces mañana los veo a la misma hora y por el mismo vaticanal ok buenas noches muchas gracias gracias doctor pasen buenas noches queridos compañeros buenas noches con todos y todas gracias buenas noches a todos gracias buenas noches